Bueno, este video ya lo tenía más o menos preparado hace mucho tiempo y sé que ustedes los venían esperando. Y bueno, ya es hora de sacarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Aaaaaaah Bueno gente, voy a hacer un poco más largo el video, por el serio ustedes se lo merecen Bueno acá dejo un pequeño extra para la gente que extrañaba a Undertex Más que nada son viejos videos que debería haber puesto en un site de ownership de Undertex Pero como me cambié de computadora Perdí el video completo Y me da paja armar Un video entero desde cero Bueno, ahí sigue el video Soy vato, espero que quede claro Que soy vato Si tengo rasgos finos y la chingada Pero ya, o sea Soy men y ya No estén haciendo teorías de conspiración De que no, era transgénero, se volvió No sé qué, es una cosa rara O sea, inventa No sé si lo hace nada más para no romper la tradición Soy vato, y ya Y se chingó No sé si lo hace nada más para no romper la tradición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Que lo jodan! ¡Abandonen! ¡Suscríbete al canal!